La participación del Dr. Esteban Helio, que es nacido en Chicago, Estados Unidos, por cierto, naturalizado en Bolivia desde el 2013. El doctor realizó sus estudios universitarios en la Universidad Ilianes, en Chicago, 1981-1985. Los estudios de posgrado los realizó en Medicina Familiar en el Hospital Público del Cantón Cobo, en Chicago, 1985-1985. En la actualidad, el doctor realiza, presta sus servicios en un centro, en un centro llamado Centro. Entonces, el doctor va prestando sus servicios en Bolivia a partir de 1980. Entonces, prácticamente, él va haciendo toda su actividad ya en nuestro departamento de Potosí, en esta, lo que nosotros conocemos en el barrio de lo que es el mercado urbano. Bien, él nos va a presentar su tema, titulada Cómo incorporar estrategias de consejía en manejo diario de pacientes. Entonces, lo dejamos con el doctor Eribe. Muy bien. No estoy usando uso de PowerPoint en esta presentación, porque lo que quiero enseñarles es de baja tecnología. Pero en primer lugar, quisiera agradecer al doctor Santiago Mamani, presidente de la Sociedad de Medicina Familiar aquí en Bolivia, y al doctor Rímar Obando, presidente de la Sobomefa Potosí, por esta invitación a participar con ustedes en este magno evento. También a mis estimados colegas que han llegado de las otras ciudades de Bolivia, han hecho su peregrinaje aquí a la cumbre del país. Muchas gracias. Y esta mañana que estaba ayudando, inscribiendo, he visto que hay también muchos estudiantes de medicina aquí, especialmente de Domingo Sabio. Y quiero felicitarles a ustedes, estudiantes, en hacer este esfuerzo de venir y quizás proyectarse un poco al futuro. Primero, evidentemente ahorita yo voy a estar hablando a los que ya están ejerciendo la profesión y que están en contacto diario con pacientes. Pero es importante para ustedes que están en esta fase de estudiar la medicina, ustedes están haciendo todo el esfuerzo posible para dominar materias difíciles, como es la farmacología, o aprender el uso de la tecnología, aunque algo sencillo como el estetoscopio, para distinguir entre una sibilancia o una crepitación. Y es fácil en ese proceso de llegar a ser médico, olvidarse de algunas habilidades muy importantes, que es conversar con la gente, escuchar a la gente. Muy fácilmente, nosotros mismos nos fascinamos por la tecnología y olvidamos unas herramientas muy útiles que tenemos como médicos, que es eso de la conversación. Y esto es el objetivo del tema que quiero abordar con ustedes ahorita. Entonces, un caloroso bienvenido a todos ustedes. Yo pienso que ustedes, como nuestro tema central es salud mental, van a estar escuchando algunos mensajes vez tras vez, de quizás diferentes ángulos o diferentes perspectivas. Y una cosa que ya hemos escuchado hoy día es el modelo biopsicosocial. Y eso nos impacta mucho en la atención primaria, porque hay mucha gente que viene con un síntoma, un síntoma física, pero la raíz tiene que ver en algo emocional o algo que está pasando en el entorno familiar. Y la verdad es que después de nuestra educación como médicos, somos muy capaces en identificar problemas como un tímpano perfurado o una presión alta, o otra cosa cuantificable, observable. Pero muchas veces nos pasa por alta esos trastornos de afecto que están presentes en muchos de los encuentros diarios que tenemos. En otras palabras, del modelo biopsicosocial, somos más capos en la parte biológica y recetando remedios químicos, alguna droga, algún medicamento para solucionar el problema. ¿Cuáles son las barreras para profundizar un poco más en el lado psicosocial? Más que todo es la presión que tenemos del tiempo, solo tenemos 10 minutos o 15 minutos con nuestro paciente. Y tenemos miedo de quizás abrir un problema, descubrir algo muy grave, quizás como algo que ahorita hemos escuchado de Joan. Y nos pasa el tiempo y cómo volvemos a poner todo esto, digamos, en el cajón, no queremos soltar cosas que ya no vamos a poder controlar. También siempre como médicos sentimos responsables por el bienestar de nuestros pacientes y cuando escuchamos de un conflicto matrimonial o algo, sentimos un poco impotentes, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esto? Casi mejor no saber que preguntar y quedar con la duda de cómo solucionar. Y eso tiene que ver también con el tema que el doctor Lorenzo mencionó esta mañana, de que existe todavía esa cultura de paternalismo, ¿no? Del médico autoritario, que el médico que viene a mí, me cuenta su problema, yo le digo qué tiene que hacer, aquí está la receta, ¿no? Y poco a poco nos está costando cambiar a ver nuestro paciente como una persona, digamos, experto en su propia vida, ¿no? Y nosotros no estamos tanto para decirle lo que debe hacer, sino como un consultor externo, ¿no? Que ayuda a nuestro paciente a entender su problema y equiparle con las herramientas que necesita para seguir adelante. Ahora, yo nunca he trabajado en la Casa Nacional de Salud, entonces, no entiendo 100% la realidad de muchos de ustedes, colegas. En mis años aquí en Bolivia he trabajado más que todo por sedes, ¿no? En un centro de salud. Pero a veces he tenido pacientes que han sido atendidos en la caja y viene buscando otra segunda opinión. Y, ¿sabe la razón que más me cuenta si son insatisfechos con la atención en la caja? Me dicen, es que mi médico de la caja no me explicó lo que tengo. Por falta de tiempo o qué será, pero solo me ha dado una receta, a veces ni siquiera con nombre de medicina, sobre un número, un código para pedir de la farmacia. Eso es paternalismo, ¿no? Eso es, bueno, yo conozco lo que es mejor para usted, haga lo que yo digo, cumpla bien mis instrucciones y vas a mejorar, ¿no? Y eso no funciona bien en la salud mental, ¿no? En consejería, en orientación. Entonces, vamos a ver ahorita otro modelo. Lo que necesitamos entonces es algo fácil de aprender, útil en el encuentro con paciente y que se puede aplicar en poco tiempo, ¿no? Según las restricciones que tenemos. Este método depende mucho de que seamos conscientes del poder social que tenemos como médicos. A veces no nos gusta hablar mucho del poder, pero cuando la sociedad nos otorga ese título, nos está otorgando poder y llevamos símbolos de este poder. O sea, esta corbata, este saco, este lapicero, mis lentes, todos son símbolos de poder en los ojos de la gente. Mi título, ¿no? El hecho de que no me llaman por mi nombre, sino por mi título. No hacemos esto, por ejemplo, con plomeros, no decimos plomero, decimos no su nombre, ¿no? Pero sí decimos doctor, ¿no es cierto? Entonces, todo eso son símbolos de poder. Yo estoy tratando un poco de minimizar mi poder en bajar el púlpito aquí a nivel de ustedes, pero todavía hay una grada, ¿no? Que me pone encima de ustedes. Entonces, todo eso son cosas que me dan poder. Bueno, podemos usar ese poder para el bien o para el mal. Cuando yo empecé a trabajar en área rural, uno de los problemas más frecuentes que yo tenía eran las abuelitas con osteotrosis de las rodillas, por caminar toda su vida tras los chivos en el monte. Y un día me dije a mí mismo, yo soy aburrido de dar paracetamol a abuelitas por dolor de rodilla. Aquí soy yo especialista en medicina familiar. Y este problema puede ser atendido por cualquier auxiliar de salud. Lo que me voy a hacer es, voy a capacitar mejor a todos los auxiliares trabajando en mi zona. Entonces, yo solamente voy a recibir por referencia casos complicados, ¿no? Y no estos de sales de deshidratación para niños con diarrea y rodillas adoloridas, etc. Entonces, empecé a hacer esto. Pero, ¿sabe qué? Igual me llegaban las abuelitas con su dolor de rodilla, ¿no? Y yo les daba el mismo paracetamol que el auxiliar, pero con mi paracetamol mejoraban. Y no mejoraban con el paracetamol del auxiliar. Hasta que yo era el médico más buscado en el municipio de Vitichí por las abuelitas. Y es que no me di cuenta de este tema del poder social que yo tenía. Quizás por el color de mi piel, o mejor dicho, la falta de color de mi piel. Pero, en los ojos de la gente, yo tenía un poder. Y el hecho de que un médico especialista tomaría el tiempo de explicar qué ha pasado al cartílogo de la rodilla, escucharles un poquito, o explicar cómo preparar suero casero a una mujer quechuista en el campo. Eso tiene poder, ¿no? Y tenemos que aprender primero, reconocer y nombrar el poder que tenemos y después usarlo para el bien de nuestros pacientes. Aquí en su hoja he incluido algunas referencias de las cartas de San Pablo a las iglesias, ¿no? Reconociendo el mismo tema del poder de la palabra. Cuando dice, digan palabras buenas que edifican la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. La autoridad que Dios me ha dado es para edificarlos, no para destruirlos. Entonces, cuando vamos de este método útil enseguida, quiero que se recuerden siempre que detrás de esto es un poder social que como médicos estamos trayendo al encuentro. Que la misma conversación que tenemos, esa alianza médico-paciente en sí es terapéutica. Aunque no tengamos credenciales de consejeros, de psiquiatras, de psicólogos, etcétera, tenemos poder, por nuestras palabras, que si lo aplicamos bien, vamos a producir una mejoría en nuestros pacientes. Entonces, pasando a la segunda página, esta estrategia se basa en preguntas, no en dar consejos. Ahora, hay muchas formas de psicoterapia, gracias, donde sí la persona que está dando orientación dirige al paciente con sus consejos por algún camino. Y no estoy descreditando en nada estos métodos. Por ejemplo, mañana en el programa hay uno que se llama entrevista motivacional. Pero una vez más estoy recordando las limitaciones que tenemos. Muchos de nosotros no hemos tenido una formación en estos métodos y el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese poco de tiempo? Preguntas funciona mejor en esta situación que consejos. Preguntas, ustedes saben la diferencia entre abiertas y cerradas, ¿no? Una pregunta cerrada es ¿cuántos años tiene usted? Le duele la cabeza, ¿no? Cosas que se responde con una sola palabra. Mientras las abiertas, ¿en qué le puedo ayudar? Eso se puede responder de mil maneras. La habilidad de escuchar atentamente. El doctor Miguel Ángel mencionó el problema de estar a veces distraído en entrar información en el teclado o anotar en la historia clínica y no estar atento por lo menos un tiempo con nuestro paciente. Las preguntas también respetan esa autonomía que hemos mencionado, que al final de cuentas, usted es el experto en su vida. ¿Quién soy yo para darle consejo a usted cuando no le entiendo totalmente al fondo? Haciendo preguntas a una persona quizás por primera vez se está poniendo en palabras su verdadera molestia y ayuda en su propia mente a aclarar lo que es el problema y considerar alternativas. Y las preguntas descubren el verdadero motivo de consulta. Recuerda el caso del estudio que nos dio el doctor Miguel Ángel de Dolores Fuertes de Esqueleto. Su problema a fondo fue su agotamiento por el cuidado de su mamá de 90 años, ¿no? Pero nadie le hizo esa pregunta y le envió a su radiografía y un montón de cosas. Entonces, esa herramienta que quiero que aprendamos bien esta noche va por el nombre de PAME. Si no recuerdan nada más de esta hora conmigo, PAME quiero, ¿ya? Y el P es para la pregunta, ¿qué está pasando en su vida? O cualquier variación que más le conviene, ¿no? ¿Qué está pasando en su vida actualmente? Diga lo que diga a esa pregunta. Continuamos con la segunda pregunta. Letra A es para cómo esto, lo que le han dicho, cómo esto le está afectando a usted, ¿ya? Primera pregunta, ¿qué es P? ¿Qué está pasando, no? Y la segunda pregunta, ¿cómo está eso afectando a usted, ya? M es para manejar. ¿Cómo está manejando esa situación usted, ya? M es para manejar. Entonces, P es para, ¿qué está pasando en su vida? A, ¿cómo eso le está afectando? M, ¿cómo está manejando esa situación usted? Y E no es una pregunta, sino es una expresión de empatía. Bueno, vamos por pasos, entonces. P, ¿qué está pasando en su vida? Aquí de repente puede salir a flote un, lo que llamamos AVE, acontecimiento vital estresante. Puede ser una, quizás están navegando un cambio en el ciclo familiar. Uno de sus hijos está entrando a la pubertad. Antes era muy obediente, ahora expresa más su propia voluntad y le está haciendo renegar a la mamá. O un matrimonio, o que está esperando familia. O que ya está lanzando un hijo de la casa. Menopausia, jubilación, duelo. Todos son cosas inevitables en la vida de una familia. Pero producen estrés. Aunque son eventos buenos, podemos decir, son estresantes a la vez. O puede ser que están atravesando una enfermedad, que han tenido un accidente, una discapacidad, cambio en el trabajo, despedido, etc. O puede ser también conflictos interpersonales en la familia. Ahora, sea lo que sea, aquí no necesitamos pedir muchos detalles. Recuerda, solo tenemos 15 minutos y 10 minutos nos hemos dedicado a su dolor de cabeza, su examen físico, sus recetas, etc. Entonces, lo más importante no es este acontecimiento, sino es cómo está afectando, la segunda pregunta. El otro día estaba pasando aquí en un taxi y el chofer tenía su radio en una de las muchas estaciones de cumbia aquí en Potosí. Y escuchando a la música, me di cuenta que esos cumbieros realmente son expertos en acontecimientos vitales y estresantes. ¿No ve? Estaba la música, chiqui, 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 chiqui. ¿Y qué está pasando en su vida? Mi mujer me ha traicionado, chiqui, chiqui, chiqui. ¿Y cómo eso está afectando a usted? Estoy llorando día y noche, chiqui, chiqui, chiqui. ¿Y cómo está manejando esa situación? Bueno, una copa más para olvidarme de mis problemas. La próxima vez que escucha una canción de cumbia, piensa, pam, ¿no? Y acontecimientos vitales, estresantes. Entonces, vamos a la A, que sí es clave, ¿no? ¿Cómo esto le está afectando a usted? Y aquí queremos que la persona trata de identificar y nombrar sus sentimientos, lo que se siente. Quizás nunca ha sido como una pena nublosa en su ser, pero no realmente ha podido identificar qué le está pasando. Y cuando ayudamos a través de nuestras preguntas mostrar esa casualidad, estamos produciendo un orden mental que es también terapéutica. Un ejemplo que yo utilizo mucho es… Les doy este ejemplo, ¿no? Quizás yo bajaría de aquí y me tropecería y frente a todos ustedes me callaría en mi cara, ¿no? Y al levantarme seguramente estaría roja, ¿no? Enrojecida en mi cara. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? Se produjo una vasodilatación en la piel, trajo más flujo sanguíneo a las mejillas y por eso se calentó, se volvió rojo. O sea, todos son cambios físicos, pero de origen emocional, de la vergüenza que me siento, ¿no? Entonces, trato, si cuando ayudamos a la persona a identificar sus sentimientos, ya estamos ayudándole a ver también la conexión entre esta emoción, puede ser de rabia o de tristeza o de amargura o lo que sea, y ese dolor de nuca que tiene o esas palpitaciones de corazón que tiene o este dolor epigastrio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, M. ¿Cómo está manejando esto usted? Sea lo que sea la situación. Y aquí estamos atentos a quizás técnicas que la persona está usando para mitigar su estrés que son maladativos. Eso, por ejemplo, de tomar para olvidar o volverse irritable con el esposo o gritar a los chicos o patear al perro o lo que sea. Especialmente estamos atentos si la persona está muy estresada de pensamientos de suicidio, autodaño, cosas así. Entonces, sigamos al E, que es la empatía. Y he incluido aquí la definición de empatía de uno de nuestros textos. Responder con empatía significa ponerse en la perspectiva del paciente y transmitirle de forma explícita que le comprendemos y que entendemos sus sentimientos. Solo así se logrará progresar desde la comprensión a la necesaria confianza que permita establecer una relación de ayuda. Entonces, una expresión tan sencilla como te entiendo. Eso debe ser muy difícil para usted, debe ser terrible estar en esa situación. Algo que muestra la conexión que el paciente tiene con nosotros. Porque aquí estamos ejerciendo este poder que he mencionado. Si la persona se siente que una persona con poder, con eminencia social me está escuchando y que me está entendiendo, eso da afirmación, valor, autoestima, confianza, todas esas cosas intangibles pero tan importantes a nuestros pacientes. Y seguramente hasta ahí se acabó nuestros 15 minutos, pero falta hablar todavía. Podemos dar una cita y decir vamos a conversar más de esto en su control la próxima semana o de aquí a 10 días o algo, para no romper la conexión una vez que está establecido. Ahora, muy importante, he puesto en mayúscula, recordar que no es mi responsabilidad resolver el problema. Eso me alivia de una carga muy grande. Él o ella es la experta en su propia vida, pero con mis preguntas y mi escucha atento, trato de equipar a mi paciente con lo que él o ella necesita, opciones, afirmación, valor, ánimo, etc. Y esperamos que el resultado de todo esto va a ser mayor satisfacción en mi vida profesional, mayor satisfacción de parte de mi paciente. Recuerda su gráfico del doctor Lorenzo, aquí en Bolivia creo que era 54% de los pacientes dijeron que se quedaban insatisfechos con su encuentro. Y si nuestro paciente está más tranquilo, esperamos que su hogar, su familia, su comunidad, su lugar de trabajo sean lugares de mayor paz también. Bueno, les doy algunos ejemplos, uno del día de ayer, porque ya anticipando esta oportunidad de hablar de esto, estoy pensando todos los días, debo practicar lo que voy a predicar. Entonces, ayer vino una señora, 52 años, y decía que le dolía hipocondrio izquierdo. Y algunas otras cosas más, ¿no? Entonces, hice una anamnesis y un examen físico y no encontré nada. Entonces, pensé, bueno, páme, páme. Entonces, pregunté, pero doña, ¿qué está pasando ahora en su vida? Y sabe qué me dijo? No, es que doctor, me duele aquisito. O sea, no me entendió para nada la pregunta. Y ustedes también van a encontrar lo mismo, porque los pacientes no están acostumbrados a que nosotros les preguntemos de esas cosas, ¿no? Y un poco van a tener que insistir. Pero tuve más éxito con otra señora, que vino casi a la misma edad y vino con cefalea y lumbalgia. Y casi nada en el examen físico. Y pensé también, páme, páme, páme. Entonces, señora, ¿qué está pasando en su vida? Y sabe qué me contó? Que justo este mes su hijo menor se había casado. Que debe ser un evento de alegría, ¿no? Pero estaba ocasionando una crisis profunda en ella, porque justamente era el hijo menor, el más querido, el más mimado, que ella había invertido casi toda su energía emocional en él y ahora se había salido del hogar, ¿no? Y ella estaba quedando casi sin un motivo de vivir. Y al contarme esto, empezó a llorar. Que nunca yo había sospechado cuando viene y dice, me duele mi espalda, me duele mi cabeza. Pero fue su primera oportunidad de desahogarse un poco de algo que le estaba impactando mucho. Y no fue ningún problema para mí empatizar con esto, porque nosotros también hemos criado tres hijos y ahora estamos con el nido vacío y sabemos cómo se siente eso. Y fue mi oportunidad para poder felicitarla en haber cumplido su misión como mamá de educar y criar hijos para formar hogares sanos en su propio turno, en su propia generación y animarla a tomar la oportunidad de empezar a buscar quizás nuevas causas o otros grupos donde podía invertir su energía. Pero si no hubiera preguntado, ella nunca voluntariamente hubiera contado todo esto, ¿no? Eso y todo pasó dentro de mis 15 minutos, ¿no? Se puede hacer, es corto, es fácil, es útil. Ahora, otra cosa que les puede pasar es esto, ¿no? Eso pasó a un colega. Vino una mujer completamente sana, solo necesitaba su certificado médico para renovar su licencia, para manejar. Pero él estaba aprendiendo esto también, entonces hizo el examen, firmó el certificado, pero pensó, pame, pame ya. Y le preguntó, bueno, doña, ¿qué está pasando ahora en su vida? Y ella dijo, nada, no está pasando nada. Bueno, él no se quedó atrás. ¿Cuál es la segunda pregunta? Ya. Bueno, señora, ¿y cómo le está afectando no tener nada pasando en su vida? Y ahí salió la cosa, ¿no? Que le está afectando terriblemente, porque recién ella se había trasladado de un área rural donde conocía toditos en la comunidad al urbe urbano, donde era anónima, que no tenía conocidos, que se sentía muy aislada y por eso no estaba pasando nada, porque nadie le invitaba a ningún evento. Y cuando preguntó, ¿y cómo está manejando esa situación usted? Dijo de que había empezado a tomar algo cada noche, ¿no? Para ayudarle a dormir, que nunca había tomado antes, pero en su desesperación eso fue su única alternativa. Entonces, ahí también tuvo la oportunidad de empatizar con su situación y quizás preguntarle si esto realmente fue la mejor manera de manejar esa situación, si no hubiera otras opciones y pudo intervenir en un momento clave en la vida de una persona. Pero si hubiera quedado solo con el certificado, sin preguntar, hubiera perdido esa oportunidad, ¿no? Bueno, como cualquier cosa en la medicina, cuando estamos adquiriendo una nueva destreza, nos falta practicar. Entonces, quiero tomar unos minutos ahorita que ustedes se vuelvan a la persona a su lado y van a hacer un juego de roles, ¿no? Primero, uno que sea el médico o la licenciada, que otro sea el paciente y háganles las preguntas, ¿no? Tres preguntas, no van a dar consejos, solo empatía, después vamos a cambiar, ¿ya? Quiero que practiquen ahorita. Gracias. 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 Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes se acuerden de esta noche? A ver, ya P para, ¿qué está pasando? A, ¿cómo le está afectando a usted? M, ¿cómo está manejando? Y no se olvida el E, expresión de empatía, porque empatía de una persona como usted, con ese poder social que tiene, es muy potente, más allá del diclofenaco que le puede inyectar o qué sé yo, es esa empatía. Bueno, gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.